Ahora, aplicaremos el patrón de diseño MRC para realizar una consulta de datos. Trabajaremos sobre el esquema anterior del patrón MRC. Queremos realizar una aplicación en donde se ingrese el código de grupo y debe salirnos la relación de alumnos que pertenecen a dicho grupo. Para eso, crearemos un esquema de datos con el comando SELECT y el resultado lo visualizaremos en el VIEW. Aprovecharemos algunos recursos que ya se crearon en las sesiones anteriores. Empezaremos creando el VIEW. Vamos a VIEW y creamos una nueva página JCP. En este caso, le pondremos el nombre de alumnos Grupo. Vamos a realizar el diseño de esta página en Dreamweaver. Ya estamos en Dreamweaver. Entraremos a nuestra página creada. Le pondremos un color de fondo. Modificaremos el título. Ahora que tenemos el título, consulta de datos y listado de alumnos por grupos, vamos a crear un formulario. Insertaremos el formulario. Ahora insertaremos una tabla de una fila y tres columnas. Solicitamos el código de grupo. El grupo es un aula. Insertamos una caja de texto. Y luego el botón Enviar o Procesar. Nombre de la caja. TXT Grupo. Luego prepararemos una plantilla donde se visualizarán los resultados. Dos filas y vamos a presentar. Ahora vamos a dibujar la tabla donde se van a presentar los datos. Dos filas, seis columnas. Tenemos como primera columna, número de matrícula. La segunda, número de grupo. Código de semestre. Código de alumno. Apeídos del alumno. Nombres del alumno. Ampliamos el ancho de la tabla. Haremos unos marcadores. Si hubiera algún error, lo presentamos en la parte inferior. Le damos nombre a la etiqueta DIP Error. Ahí se visualizará el error en el caso de que este exista. Grabamos. Hasta acá tenemos el diseño del VIEW. Ahora, comencemos a programar el Model. En el Model, tenemos que crear un método que nos consiga el listado de alumnos por grupo. Para eso, primero pensemos en el comando SELECT que genere este esquema de datos. Se ingresará el código de grupo y tendrá que visualizarse la lista de alumnos que pertenecen a ese grupo. En MySQL hemos preparado este esquema de datos. Se muestra el número de matrícula, el código de grupo, el código de semestre, el código de alumno, el apellido del alumno y el nombre del alumno. Todos estos campos salen de dos tablas, de la tabla matrícula y de la tabla alumnos. Hemos establecido la relación o campo común entre ambas, que en este caso es a través del campo COTA-ALU, de matrícula y alumnos. Como podemos ver, aquí tenemos 30 filas. Pero la idea es mostrar tan solo a los alumnos de un determinado grupo, por lo que filtraremos por el código de grupo. Por ejemplo, filtraremos los alumnos del grupo 2010-1001. Ejecutamos esta orden. Tenemos aquí un error. El campo es código de grupo. Volvemos a ejecutar. Los alumnos que están en el grupo 2010-1001 son 4. Los alumnos que se encuentran dentro del grupo 2010-1002 son 4 también. Esto es lo que vamos a tener que visualizar en la consulta de datos. En NetBeans vamos a crear otro método más dentro de alumno model. Dado a que el método es muy similar al anterior, lo copiamos y lo pegamos. El nombre del método ahora será ver listado por grupos y devolverá un esquema de datos. El SELECT cambia. El SELECT lo traeremos del SQL Yoko. Como este comando SELECT ya está revisado y funciona, lo copiamos y lo pasamos hacia el método. Todo esto tiene que estar en una sola línea. Luego, hacemos la conexión e instancia de la clase gestión BD. Ejecutamos la consulta y obtenemos un RESULT SET. Y luego retornamos el RESULT SET, que en este caso mostrará tan solo a los alumnos por grupo. Como te puedes dar cuenta, en esta ocasión la programación es mucho más fácil, porque empezamos a utilizar recursos que ya fueron creados. Ahora, creado el MODEL, podemos ir hacia el CONTROLLER y al VIEW. Para este caso, crearemos un nuevo CONTROLLER. Hacemos una copia de la anterior. A este CONTROLLER le llamaremos ALUMNOS GRUPOS CONTROLLER. ENTRAMOS AL SERVLECT. SE HACE UNA INSTANCIA DE ALUMNOS MODEL. EN ESTE CASO, SE INVOCA AL MÉTODO YA NO SERÍA VERLISTADO. VERLISTADO, SERÍA EL MÉTODO VERLISTADO POR GRUPOS. SE GUARDA EL ESQUEMA DE DATOS EN LA SESIÓN S-LISTA. Y SI VERE UN ERROR, EL ERROR SE GUARDA EN LA SESIÓN S-ERROR. Y retornamos hacia el PROYECTO DE LA SESIÓN 15. Hacia el VIEW ALUMNOS GRUPOS. Ahora, tenemos que hacer modificaciones en el VIEW. En el VIEW, tenemos que enviar los datos recogidos hacia el SERVLET. Este formulario tendrá que enviar sus datos hacia el SERVLET. El SERVLET está dentro de un PROYECTO SESIÓN 15. El SERVLET, en este caso, se llama ALUMNOS GRUPOS CONTROLLER. ¿Qué enviará? Enviará dos valores, o básicamente uno. TXT GRUPO y VETE EN ENVIAR. Pero el que nos interesa es TXT GRUPO. Regresemos al CONTROLLER. Acá tenemos que capturar ese valor, TXT GRUPO. Damos un valor inicial. Antes de capturarlo, veo si el dato existe. El nombre de la caja de texto es TXT GRUPO. Pregunto si este dato que estoy a punto de capturar es diferente a nulo. Si es diferente a nulo, es porque ya existe. Lo capturo. Hasta aquí he capturado el código de grupo. El código de grupo será un argumento de entrada que debo ingresar a este método. En este caso, me ubico en el método VERLISTADO POR GRUPOS. Pero para hacer un listado en particular, necesito enviarle este dato. COT GRUPO. De esa manera, él sabrá qué grupo es el que tiene que visualizar. Si hemos hecho el cambio en el CONTROLLER, también ese cambio tiene que estar en el MODEL. Se está recibiendo un dato de tipo STRING que corresponde a código de grupo. Este código de grupo es el que se estará utilizando para filtrar en lugar de un código absoluto. Recepcionamos el código de grupo y lo utilizamos para el filtro. Luego, se ejecuta la consulta y se crea el esquema de datos. Grabamos. Una vez que se haya recibido el código de grupo, se genera el esquema de datos necesario, se genera el RESULTSEC, se guarda el resultado del RESULTSEC en variable de sesión y volvemos al VIEW. En este VIEW, igual que el otro, tenemos que habilitar el uso de sesiones. Ahora, vamos a habilitar el uso de sesiones para esta página. En este caso, de esta manera, estamos habilitando el uso de las sesiones para la página. Vamos a declarar las variables que van a recepcionar los datos de las sesiones. En este caso, el RESULTSEC necesita hacer una importación de los paquetes java.sql. Esto me posibilita el poder declarar acá un RESULTSEC. el cual le doy el valor inicial de NULL. También voy a declarar una variable de tipo STRING ERROR. Vamos a capturar los valores para cada uno de ellos. Si el valor de la sesión que se captura es diferente a NULL, entonces lo capturamos. Este supuesto error a veces suele presentarse. Si nosotros abrimos una línea antes o después, vemos que ese error era sencillamente algún problema de la actualización o revisión de Java o de NULL. En este caso, no es nada significativo. Capturamos el esquema de datos. Hacemos el CASTING. Hasta aquí, el dato es capturado como un objeto genérico. Lo convertimos a RESULTSEC. Hacemos algo parecido para la sesión ERROR. Ahora ya tenemos rescatado desde el controller a los dos valores guardados en las variables de sesión. Tanto al esquema de datos como al mensaje de error. Ahora lo que nos corresponde es mostrarlo. También tenemos que capturar al código de grupo que la persona haya seleccionado. Lo verificamos en el SERVLET. Ya lo hemos hecho. Ya está capturado dicho código de grupo. Entonces, casi todo va quedando listo para poder trabajarlo. Aquí, el CASTING tiene que ser hacia un string. Ahora, para mostrar los datos, tenemos que hacer aquí una pregunta. Si RS es diferente a NULL. Toda esta estructura estará condicionando la salida de la respuesta. En otras palabras, solo se mostrará la respuesta si es que el RESULTSEC tiene contenido. Vamos a mostrar el contenido del RESULTSEC dentro de esta fila. Para recorrer todo el RESULTSEC utilizaremos el WHILE. Y dentro utilizaremos el método NEXT del RESULTSEC. Ahora, visualizaremos cada columna del RESULTSEC. Visualizamos la columna número 1. Visualizamos la columna 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Bien. Ahora, el error solo se mostrará si es que existe dicho error. No. 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 A veces ocurre este tipo de error. Son errores de actualización. Tan solo debemos insertar una línea en blanco antes y después. Bien, ahora ya tenemos todo. Hemos recuperado los valores de las sesiones y lo estamos mostrando dentro de la tabla. Vamos a grabar y luego lo estaremos ejecutando. Bien, ahora procederemos a ejecutar nuestra aplicación. Tenemos un error de Null Point Deception. Este error generalmente sale cuando hacemos referencia a un objeto que no apunta a nada. Veamos qué ocurre. En Nettings, estamos preguntando si error es diferente a vacío. Lo que sucede es que si no existe ningún error, ¿cómo queda este objeto? Queda inicializado con Null. Null significa que no tiene absolutamente nada, ni siquiera un espacio en blanco. Por eso, que cuando nosotros preguntamos acá, si es diferente a espacio en blanco, eso no lo puedo entender. Porque el valor que tiene actualmente esta cadena es Null o Null. Por eso, mejor y conveniente es preguntar de esta manera. Si el error es diferente a Null. Ejecutamos. Ahora sí. Vamos a ingresar un código de grupo. Ahí, lo tenemos. Los alumnos que pertenecen a este grupo son 5. Vamos a ver qué alumnos están en este otro grupo. Como vemos, nuestra aplicación ha funcionado. Haciendo un repaso. En el View, hemos creado el diseño que permite capturar los valores enviados por el controller a través de variables de excesión. Recuperamos el esquema de datos y el error. Luego del formulario preguntamos. Si el esquema de datos es diferente a Null, lo presentamos. Recorremos el esquema de datos. Si error es diferente a Nullo, también se presenta dicho mensaje. En el controller, hemos capturado el código de grupo. Hemos instanciado alumno model. Estamos visualizando a los grupos por el código ingresado. Se genera un nuevo esquema de datos y este esquema de datos se guarda en la sesión. Y posteriormente, redireccionamos hacia View para mostrar el contenido del último esquema de datos guardado en la variable de sesión. Previamente, en el model, hemos creado un método adicional que nos permite ver el listado por grupos. Para eso, se recepciona un código de grupo para filtrar el comando CL. El resultado de esta instrucción me genera un ResultSet. Y ese ResultSet o esquema de datos es el que se retorna como respuesta. De esta manera, hemos finalizado la sesión 15. Muchas gracias.